Bienvenidos. En este primer vídeo hablaremos un poco acerca del entorno que vamos a utilizar de aquí al final del curso, en este caso la opción de Microsoft Visual C-Share 2005 Express Edition, y veremos un poco cómo configurar el entorno para adecuarlo a nuestras preferencias de desarrollo. Bien, si nos vamos a la opción de herramientas, opciones, pues vemos que hay una serie de hilos en los que podemos configurar distintos parámetros del entorno. Bien, si hacemos una primera parada en el hilo proyecto de soluciones, en la opción de generar, pues ves que se nos muestra primeramente una ruta hacia el lugar donde queremos que se guarden por defecto los proyectos creados en Visual Studio 2005 Express Edition. Por defecto se crean en el path mis documentos Visual Studio 2005 Projects, y lo mismo para la creación de plantillas de proyecto y de elementos de usuario. Bien, aquí podemos hacer clic en el botón y seleccionar, pues, pues eso, la ruta donde queremos que se alojean los proyectos nuevos que son creados. Otra la opción es que podemos chequear o cliquear en esta parte de la opción de configuración, pues como veis es la de guardar nuevos proyectos al crearlos. Bien, cuando creas un nuevo proyecto en el entorno, por defecto este no es guardado hasta que, pues bien, se hace un close de la aplicación, o bien se hace un clic específico en el icono de guardar, entonces nos pregunta donde queremos que se ha guardado el proyecto, y de esta manera, si lo tenemos chequeado, pues, nada más crear un nuevo, pues, pues, se guarda en el path por defecto, como es establecido en esta opción. Bien, también podemos chequear la opción de nuestra solución siempre, y así conseguimos que, al crear un nuevo proyecto, o bien agregar un proyecto, pues, nos pregunte por la solución en la que queremos encajar ese nuevo proyecto. Como sabéis, y si no lo sabéis os lo cuento ahora, una solución es un conjunto de proyectos, que tiene como misión, pues, agrupar los trabajos que son, pues, juntos para una misma persona, una misma empresa, o para un tercero. Es decir, un desarrollo no tiene por qué requerir simplemente de un solo proyecto, podemos necesitar, pues, bien, la creación de una ADLL, de una librería, una biblioteca, y la creación de una aplicación en Windows, o la creación de un proyecto de instalación de registro de proyectos. Pues, con esta opción chequeada, pues, bien, nos preguntará si ese nuevo proyecto va a estar encajado dentro de una solución existente, si deseamos crear una nueva solución, y ahí termina, vamos. También tenemos, pues, opciones para el editor de texto, opciones, pues, bien, de los lenguajes propios, de C-Share, de PLSQL, o bien del TransAQ SQL, SQL Script, texto plano, etc. Veis que también nos, en las opciones para el entorno, el tema importante que es el autoguardado de documentos, esto sí deberíais configurarlo a vuestra necesidad, por ejemplo, en esta ocasión, pues, decimos que tiene que guardar la información de autoguardado, la operación, pues, cada dos minutos, y que esta información debe ser valida, pues, en los días que marquemos, en estos días, en estos días, en este caso, ponemos dos. ¿Qué conseguimos con esto? Bueno, si por ejemplo, estamos creando una aplicación de Windows Forms, y por una no deseable desgracia, pues, se va a la luz del ordenador que estamos desarrollando, pues bien, con esto nos garantizamos que lo único que perdemos, es como mucho el trabajo que hemos realizado durante los dos últimos minutos. Bien, también podemos especificar el tema de fuentes y colores para texto programado, es decir, nosotros queremos que cuando estamos programando la cadena se ponga en este color medio granate, que los atributos XML aparcan en un verde, por ejemplo, podemos especificar, y lo mismo para una infinidad de parámetros, como vemos aquí, el texto es en formato, el texto seleccionado, los números de línea, los comentarios XML, la documentación de los proyectos, los delimitadores XML y demás. Bien, como veis hay muchas otras opciones para, bien, el diseñador de Wunderfonds, si queremos especificar por defecto el modo de estilo de trabajo que queremos, el tamaño de los grids, si queremos por defecto generación de código automatizada, para las opciones de depuración, también tenemos muchas opciones para chequear o para quitar, tenemos cosas como habilitar el editar y continuar, es decir, que nosotros podemos estar depurando una aplicación estableciendo puntos de ruptura, y si vemos en situ que hay una cierta parte del código mal, pues que podamos editar y que podamos seguir depurando sin necesidad de parar esa depuración donde empezar y volver a empezar. Bien, con esto hemos terminado la primera parte del vídeo, en la siguiente parte del vídeo hablaremos un poco más de las posibles soluciones que se pueden crear en el entorno, soluciones de consola, soluciones de Wunderfonds, proyectos vacíos, bibliotecas, y seguidamente veremos ya una entrada al lenguaje de C Sharp y haremos algo más orientado a lo que es programación en este lenguaje.